Dos miembros del staff germano se dirigieron al banquillo rival para echarles en cara la victoria, la federación se ha disculpado por ambos en Twitter, gol en el último minuto. Tensión, algarabía y una tangana al final del partido. Dos miembros del staff de Alemania se dirigieron al banquillo de Suecia para reprocharles la victoria al final del partido, cuando Toni Kroos marcó el gol de la victoria y el que deja a los germanos vivos en este Mundial. El primero es gerente de la Federación Alemana desde 2004, a sus 49 años, es responsable de la logística del equipo, de la planificación de los torneos, de la coordinación con otras asociaciones. Entró en la DFB en 1998. El otro es VOIGT, que llegó en 2005, fue periodista y después coordina todo lo relacionado con las televisiones y las solicitudes de entrevistas. Tras el incidente, la Federación de Fútbol de Alemania se disculpó por la celebración de sus dos empleados. La tensión del partido llevó a estos dos a protagonizar una imagen deplorable y poco deportiva en su partido contra Suecia, es war en emocionales spiel. Amén de guardarás y neóder andere reacción, oder yeste un ser esbetreuerstaves inri, studer sch, wedis en bank su emocional. ¡Astácter! Empezó perdiendo, pero luego se rehizo y consiguió la victoria en el último minuto con un gol de falta de Toni Kroos.